Ahora nos vamos con Ariel Magirena, porque ya se llevó a cabo la reunión de gabinete. ¿Está todavía o terminó? Gracias, Lourdes. No, la reunión de gabinete ya terminó. No hubo voceros como para informar cuáles habían sido los temas. Tuvo la presencia de, naturalmente, todo el gabinete nacional, pero con la ausencia de Gabriela Michetti, la vicepresidenta y presidenta del Senado, estuvo presente en lugar de ella Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado y también miembro del Partido Pro, así que el Poder Legislativo también estuvo presente en esta reunión. No trascendieron los temas que formaron parte de las presunciones periodísticas durante la semana. Esta reunión de este martes, que se ha convertido en tradicional, acaba de terminar. La agenda del presidente de la Nación continúa. A las 10 de la mañana va a tener una reunión con mujeres en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer que Lucha, en homenaje a las costureras que se inmolaron por los derechos laborales femeninos. Nosotros nos quedamos aquí para llevar nueva información cuando esta se produzca. Gracias, Ariel. Atentos entonces a toda la información allí desde Casa de Gobierno. Gracias. Gracias.